¡Suscríbete y activa notificaciones! Luis Ángel tiene 23 años y su pasión por la lucha libre lo llevó a dedicarse a la producción artesanal de figuras de luchadores. Practiqué la lucha libre dos años también, pero por cuestiones económicas ya no seguí. Entonces decidí usar mi imaginación y poder darle vida a estos personajes. Yo compro lo que es la figura, la compro sin nada de pintura. Lo que hago aquí es quitarle toda la rebaba al luchador, lijar la figura y empezar el proceso de pintado para que vaya tomando vida el personaje. Lo que es un rayo de Jalisco, en 15, 20 minutos lo termino. Y así me piden una figura que es más elaborada y lleva tatuajes el luchador. Y a veces me tardo medio día o un día completo. Lo que es tatuar toda la figura, armar la ropa con tela, cuidar todos los detalles. Pues como todo negocio tiene temporadas altas, temporadas bajas. Pero sí me deja un buen recurso económico. A pesar de que en la actualidad hay mucho luchador bueno, la gente siempre llega buscando los luchadores clásicos. Lo que es Atlantis, Rayo de Jalisco, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Son como los personajes que más vendemos. Luchador El Zorro. A él hace aproximadamente dos semanas. Me enteré que iba a estar en una firma de autógrafo si no pude asistir. Yo le comenté que iba a mandarle una figura con mi cliente. Ese día en la noche se puso en contacto conmigo agradeciéndome que le había gustado la figura. Que era un buen detalle. Que ese tipo de muestras de cariño del público hacia él son lo que lo hace ser mejor luchador. Y a mí, ya, queda el resúntito completo de la figura. ¡Gracias!